Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es viernes 18 de agosto. El mercado de podcasts ha crecido. En 2023 llegó a los 22.875 millones de dólares. Para 2025 se prevé que crezca a más de 39.000 millones y que en 2027 llegue a los 67.778 millones. Las proyecciones para 2030 indican que llegaría a los 153.071 millones de dólares. Industria de sistemas eléctricos Incelec se destaca como un referente en su sector, mostrando un claro liderazgo en sostenibilidad y responsabilidad empresarial. Su certificación integral, ISO, muestra su compromiso con la excelencia en calidad, protección del medio ambiente, bienestar de sus colaboradores y eficiencia energética. Incelec avanza con objetivos claros, asegurándose de brindar siempre lo mejor a sus clientes y contribuyendo activamente al cuidado del planeta. La equidad de género no es solo un tema de mujeres, sino una causa en la que todos debemos estar comprometidos. Tu participación activa puede marcar la diferencia y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Sé parte de Ecos Violeta Summit Guayaquil, un encuentro presencial que tendrá lugar el 14 de septiembre en el Hilton Colón. ¡Regístrate ahora! Hoy presentamos a Banco Pichincha, banco ecuatoriano con 117 años. Cuenta con más de 6.000 colaboradores y más de 5,1 millones de clientes en Ecuador. Inspirar y retribuir confianza es su propósito y ha sido reconocido en 2023 como el mejor banco de América Latina en responsabilidad corporativa por Euromoney. La Agencia Internacional de Energía espera que a finales de esta década, entre 2029 y 2030, el mundo alcance su tope en la demanda global de petróleo, pronosticando que el petróleo seguirá siendo un activo relevante, aunque de forma desacelerada. El sector de transporte, que representa el 60% de su consumo diario, incidirá en este cambio. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.